Mi amor, sos que te amantes, además, miro y dolor, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, amipiá, labre, jalaró, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, amipiá, labre, jalaró, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, labre, jalaró, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, labre, jalaró, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, amipiá, labre, jalaró, maguevarijá, labre, jalaró, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, y dejaná, sáte parezca, y na querer, maguevarijá, od maťa, od korunki, od maťa, 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 od ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!